Para que estudie todo el pueblo, el pueblo no es frista, el pueblo es zapatista, y si el pueblo es zapatista, que me anoten en la lista, llevo el día, llevo el día, llevo el día, por la calle re-venida, llevo el día, llevo el día, hoy un arte pre-venida, hoy un arte pre-venida. ¿Qué es lo que protestan? ¿Qué es lo que buscan? Más lugares en las universidades. ¿Esto en la Ciudad de México? Sí, esto en la Ciudad de México, en varias partes de la República. Y nosotros estamos más englobados hacia nuestra ciudad para obtener lugares como vienen siendo las escuelas mencionadas. La UNAM, el IPN y la UAM. ¿Han tenido alguna atención por parte de autoridades en la Ciudad de México? No, al contrario, nos han estado vigilando, nos han estado cuidando, respaldando, ya que pues hay ocasiones que sí nos echan los carros encima. ¿Por parte del gobierno federal han tenido alguna respuesta? Sí, ahorita precisamente vamos hacia una mesa de diálogo que se va a hacer aquí en la CEP. Nuestra comisión de diálogo, ellos ya se lograron tener una mesa con las autoridades que vienen siendo los de la UNAM, el IPN, la UAM y la UPN. Ya están en diálogo, pero ahorita vamos a apoyar a nuestros compañeros. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, compañera.